Los miembros del Grupo Jóvenes por la Paz de Chinameca se preparan para fabricar una mega alfombra que medirá 475 metros, la cual iniciará en la tercera calle oriente del barrio Dolores y finalizará en la cuarta avenida sur del barrio San Juan, justo por uno de los tramos donde pasa el recorrido de la procesión del santo entierro que se llevará a cabo este viernes santo. En esta ocasión la alfombra abarcará seis cuadras y será elaborada con materiales naturales tales como follaje de ciprés, semillas, flores, frutas, hojas, brosa de café, acerrín de madera y cientos de faroles y figuras que han sido hechos para representar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Informo para laprensagrafica.com, Flor Lazo. Gracias. 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 Gracias.